Gracias por estar en Bar Restaurante Rancho en Santana. Este jueves 4 de junio tendremos el evento que busca tu voz, Campeonato Nacional de Karaoke. Ocho de la noche, tendremos premios de 50 mil colones a la mejor voz de la noche. Premios toda la noche al público oyente. Te esperamos, buscamos tu voz. Cinco clasifican para la final del Campeonato Nacional de Karaoke del 14 de junio en Castro Bar. Premios 300, 200 y 100 dólares. Buscamos tu voz. Somos 107.1 FM Radio Actual para Anduleando con el Gordo. Lunes y jueves 4 de la tarde.